Tras varios días de haberse realizado una denuncia sobre un derrame producido por la ruptura de un segmento del oleoducto que atraviesa por gran extensión del Parque Regional Natural Serranía de las Quinchas por parte de la comunidad de la vereda La Cristalina, el primer mandatario de Puerto Boyacá, Óscar Fernando Botero Alzate, confirmó la calamidad natural. El hidrocarburo sí logra alcanzar las aguas de este importante afluente. De esta manera, la noticia ha llegado a entes nacionales mostrando su preocupación, pues los campesinos de la zona confirman que es un desastre anunciado, ya que el poco mantenimiento que se le hace a esta línea de crudo y el mal estado en el que se encuentran algunos tramos provocó la efusión. Por su parte, Botero Alzate realizó una reunión extraordinaria con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, con la participación de entidades nacionales del medioambiente como la Agencia Nacional de Licencias Ambientales AMLA, Copo Boyacá, así como la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Coordinador del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, Cuerpo de Bomberos Oficial La Cruz Roja, entre otros para definir compromisos y mitigar los riesgos en el ecosistema. Se llegaron a varias conclusiones. Primero, la exigencia total a que Ocensa realmente nos entregó un informe dándonos claramente cuánta es la magnitud del problema ambiental en el sector, el punto exacto y qué fue lo que ocurrió para que se generara este derrame. El tema de ellos nos han garantizado que no se ha tenido contacto con el cuerpo hídrico, con la crevalidad a la cristalina, pues esperamos que así sea y que se pueda permitigar cualquier situación que pueda llegar a hacer daño a esta quebrada. Igual, seguimos avanzando. Hoy, a las 3 de la tarde, salió una comisión conformada por la ANLA, Corpo Boyacá, por los mismos personales de Ocensa y por gente del Comité Municipal de Descender Regro para llegar al punto exacto donde está la problemática y traer también ya para mañana en la reunión que vamos a hacer mañana en la mañana, tener ya una información clara y que Ocensa no se entregue ese reporte ya el día de mañana. Asimismo, el primer mandatario de los puertoboyacenses manifestó que la Fiscalía investigará el daño ambiental provocado y que tomará las medidas necesarias para responsabilizar a los culpables. De otra parte, los habitantes de la vereda La Fiebre, en cabeza de su presidente de Junta, Diego Salcedo, reportaron un derrumbe provocado por la intervención del gasoducto que también atraviesa por la serranía de Las Quinchas y que ha producido una avalancha de tierra sobre las afluentes del sector.